Empieza la fiesta Empieza la fiesta Empieza la fiesta Empieza la fiesta Manos arriba, manos arriba Estamos celebrando Jesucristo la salida Manos arriba, manos arriba Estamos celebrando Jesucristo la salida Manos arriba, manos arriba Estamos celebrando Jesucristo la salida Manos arriba, manos arriba Estamos celebrando Jesucristo la salida Estamos celebrando Jesucristo la salida Estamos celebrando Jesucristo a la salida We ain't here, ba What up, DJ Flanges? Let me get it, man, hold up Watcha como entro con el que tú represento Vamos a Cristo, estamos listos, dale duro, vamos duro Bien seguro que me Cristo, tú me amuros Antes estaba en la oscura Ahora estoy en la luz por la cruz de Jesús Él salva, alma y alma, salva Prueba de lo bueno Levántate del suelo Deja que Cristo tome tu alma Vida dura, no dura, vida chueca La neta, solo deja la bala Pero Cristo te ama O échate pa'ca Cristo va a tu lado, no te pueden parar Cristo por delante no te puede fallar Solo Cristo te puede llenar Solo Cristo te puede salvar Empieza La fiesta Empieza La fiesta Empieza Empieza La fiesta Empieza La fiesta La fiesta Manos arriba Manos arriba Estamos celebrando Jesucristo la salida Manos arriba 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 Jesucristo la salida Vamos alejando Jesucristo la salida Let me switch it up a little bit Pero que yo no me venen The trails that I walk make it real When I talk the steel yes march in the night My heart wasn't right but I kept on By the world I was stepped on my dreams I slept on trying to be fresh on Lost like a bullet with no aim Brought for the camera you can't show no pain Put the mask on survive another day Spent most of my life digging up my own grave I skipped to the next chapter I was saved by the mask I was captured by his love I was raised to his position I was filled with the spirit Now my eyes are set above I found victory In the name of the sun Jesucristo El mismo murió resucitado me amado Cuando yo no me amaba Homie I'm a witness Cristo salva Homie I'm a witness Cristo salva Alaba 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 Homie I'm a witness Cristo salva Alaba alaba Échate pa'ca 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 Homie, I'm a witness, Cristo salva Homie, I'm a witness, Cristo salva